En la presidencia municipal ya empezó a ver a generarse algunas reacciones, también en otros ámbitos, con respecto a esta nota, esta investigación que le llevó hoy Zona Franca. La detección de dos obras públicas asignadas directamente a la constructora, que es propiedad de Jorge Preciado Plasencia, esposo de la regidora Ana María Carpio y primo hermano de Carlos Medina Plasencia, síndico del ayuntamiento. Pero Bania Alacruz está en el teléfono para platicarnos qué reacciones ha obtenido también de los aludidos. Bania. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, hace unos minutos, la regidora Ana Coco Carpio, Ana María Carpio, pues ya emitió una postura al respecto, incluso pues dijo estar contenta porque se le tomó también tu punto de vista, aclaró que tiene 35 años de matrimonio con Jorge Preciado, y que, bueno, a partir de que ella entró al municipio, pues se aclaró que ella no participaría en ningún tema de obra pública. Incluso refirió que estará abierta a que la Contraloría haga una investigación al respecto de estos dos contratos con el objetivo de que se aclare cualquier duda y se evidencia que no hubo ningún tipo de conflicto de interés de su parte en este tema de su marido y tenemos ahí un video sobre su declaración. Vamos a verlo, Bania. Gracias. Cuando yo fui invitada como regidora, el alcalde me extendió la invitación para que yo participara en obra pública y yo manifesté ante todos mis compañeros que yo estaba casada con un constructor, que él trabajaba, era proveedor, era contratista del municipio desde hace 25 años y que yo no podía participar en esas comisiones por conflicto de intereses y rechacé la invitación. Yo nunca he hecho, no estoy haciendo, ni haré ninguna gestión a favor de empresas, ni de mi marido, ni de la industria en la Cámara de la Construcción, del cual mi marido ha sido vicepresidente, no solamente presidente local, sino nacional. De ninguno. Yo estoy comprometida con el municipio y mi primer compromiso es con mi honestidad y mi libertad para emitir cualquier opinión, sobre todo en este comité de adquisiciones. ¿La Contraloría va a comenzar una investigación regidora? ¿Usted tiene la apertura? Por supuesto. Estoy a favor de que la Contraloría, si la Contraloría no iniciara, yo se lo pediría, porque ante todo lo que yo quiero tener es... Muy bien, bueno, dar la cara muy bien a María Carpio. Me resulta interesante su postura, yo no lo tenía muy presente, pero me explica mucho lo que pasa con la Cámara de la Industria de la Construcción, Bania, que salió a dar una postura bastante tibia. Bueno, pues si Jorge Preciado Plasencia fue su vicepresidente, incluso nacional, ahora se entiende. Déjame platicarte que Guillermo Ramos, presidente actual de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en León, dijo que los ciudadanos no debemos de pensar mal, de malpensar, con respecto a esta asignación de obras que el municipio ha hecho a la empresa de Jorge Preciado Plasencia. Bueno, yo creo que no se trata de malpensar o de bienpensar, son hechos que ahí están expuestos. Tampoco la Cámara de la Construcción nos puede decir que pensemos y que no pensemos. Dijo que también el hecho de tener un familiar dentro del cabildo no significa que no se puedan recibir contratos de obra pública. Desde luego, pero sería bueno transparentar con el espíritu de esta iniciativa que está a punto de convertirse en ley. Digo, si no pasa otra cosa, el 3 de 3, sería bueno saberlo desde antes. Bania, preguntarte, Carlos Medina Plasencia, primo del constructor, que sí está en la Comisión de Obra Pública, no ha dicho nada. Así es, él está en la Comisión de Obra Pública y también hace escasos minutos, pues también emitió su postura. Él hablaba de que al tratarse de una asignación directa, fue una resolución que tomó directamente, valga la redundancia a la dirección, no pasó por la Comisión ni tampoco por el Comité de Obras, donde él participa. Dijo que él no tenía conocimiento de esta situación hasta hoy por la mañana, que pues leyó la información ahí en Zona Franca. Y bueno, pues él dijo que está de acuerdo en que la Contraloría haga una investigación al respecto, y se pronunció porque el municipio firme un convenio marco con el CIDE, justamente para evitar este tipo de situaciones. También déjame informarte que, bueno, el Contralor, el propio Esteban Ramírez, dijo que se estará abriendo una investigación de oficio, justamente por información publicada, y aclaró que fue el síndico Carlos Medina quien le solicitó que se abriera esta investigación. Dijo que de cualquier manera, al ser publicada una nota de esta magnitud, la propia Contraloría tendría la obligación de abrir por oficio una investigación. Sin embargo, en esta ocasión en particular, fue el síndico Carlos Medina quien se le acercó para hacer la solicitud de esta investigación, y pues al respecto, Carlos Medina se desmarcó. Dijo que él en su carrera política no ha beneficiado a sus familiares, y en esta ocasión pues no sería la excepción. Aclaró que también estará abierto a que se investigue cualquier situación en la Contraloría, y fue muy puntual al asegurar que estas asignaciones directas no pasaron por la comisión, aunque el secretario de la misma no tenía conocimiento, y pues dijo que estaría a la espera de que se analice esta firma con el CIDE para evitar que haya estos malos entendidos, o bien para detectar cuando sí haya alguna situación de corrupción o de tráfico de influencia. Muy bien. Bueno, estaremos pendientes de lo que empiece a hacer el Contralor. Por cierto, todavía no inicia el tema de la investigación sobre el aumento de sueldos en el Instituto de Cultura, ¿verdad? Pues él dijo que iba a empezar una investigación también de oficio, justamente por la investigación. Dijo que en un primer momento iba a investigar si esta situación, el contexto en el que se dio, pero no ha habido mayores avances sobre el aumento. Se le acumulan los temas al Contralor, los de la pasada administración y ya también los de la nueva. Bania, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Contacto, hasta luego. Para terminar, déjame informarle rápidamente.